De un concurso que se forme y se le va a buscar mujeres perfectas. Y yo voy a que ganando seca, hombre presentando a Carmen Gómez. Y tiene porte de una gran dama y una elegancia muy distinguida. Y saco los ojos de España y la nobleza latina. Ay mi mamá, ay mi coquito, mi bataza, mi chiqui. Que cosa tan linda. Compárez Mancho, repítelo. Que la superación es con nosotros mismos. Ya estamos exonerados, ya estamos exonerados. Un, dos. ¡Ay! ¡Compadre Reinaldo Reyes! ¡El Rirri! ¡El Rirri! ¡Fuera! 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 Ya voy. ¡Ay, hombre! ¡De que Juan, ábrase, ábrase de ese gusto! ¡Ajo, mamata, y amanecía! ¡Hey! ¡Ajo, mamata, y amanecía! ¡Ajo, mamata! ¡Ajo, mamata! ¡Ajo, mamata! ¡Se perdió la vaina, se perdió la vaina! ¡Ajo, mamata! 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 ¡Ajo, mamata!